Vista, olfato, oído, gusto y tacto son los cinco sentidos que nos enseñan en la escuela. Pero se habla de un sexto sentido, e incluso más. Podemos percibir más cosas de las que imaginas. ¿Tenemos más de cinco sentidos? Si contamos todo lo que nos permite percibir cambios en nuestro entorno o en nuestro cuerpo, se puede hablar de más de 20 sentidos. Aquí, sin un orden particular, te presentamos 12 que seguro has utilizado, pero que no sabías que existían. El sexto sentido. ¡Veo gente muerta! No, no es cierto. Esa es una película. Equilibrio percepción. La capacidad de percibir nuestra posición con respecto a la tierra. Es de suma importancia saber si estás parado, acostado, inclinado, moviéndote o cayendo. Y lo sentimos gracias a las estructuras de nuestro oído interno. Por eso una infección en el oído puede ocasionar mareos y falta de equilibrio. El séptimo sentido. Con el que percibimos el cosmos y somos caballeros del zodíaco. La diosa Atena dijo que... ¿Eh? ¡Ah! ¡No! Esperen, otra vez. Séptimo. Nocicepción. Es la capacidad de sentir dolor y así evitar lo que nos daña. No solo en la piel, sino en los huesos, articulaciones y los órganos internos. Los nociceptores incluso detectan lo picante de los alimentos. Por cierto, el cerebro no tiene nociceptores y no siente dolor. Cuando tenemos dolor de cabeza, es la capa entre el cerebro y el cráneo la que está bajo presión. ¡Ay! Octavo, termorrecepción. Es el sentido que nos permite percibir el calor o su ausencia. Sus receptores están tanto en la superficie de la piel como en su interior. Noveno, propriocepción. Cierra los ojos y tócate la nariz. Ahora la oreja. Ahora el codo. El sentido que te permite saber la posición de las partes de tu cuerpo se llama propriocepción. Y es uno de los que ponen a prueba a los policías de tránsito cuando detienen a alguien que sospechan que está... ebrio. Décimo, comezón. ¿Sí? Tiene receptores independientes a los del tacto. Décimo primero, quimiorrecepción. En todo nuestro cuerpo tenemos receptores químicos que nos indican cuando algo va mal. Por ejemplo, intenta contener la respiración por un momento largo. ¿Aguanta? ¿Aguanta? Esa sensación de sofocamiento la provoca un quimiorreceptor que detecta altos niveles de dióxido de carbono en la sangre. ¡Respira! Cuando algún alimento es nocivo, otro quimiorreceptor te provoca la necesidad de vomitar. Décimo segundo, dilatación de órganos. Cuando los intestinos y la vejiga están llenos, lo percibimos como ganas de ir al baño. ¡Ay, ahora vuelvo! Décimo tercero, el hambre. Responde a los niveles de energía. Es controlada principalmente por el hipotálamo. Y a veces se expresa así. Décimo cuarto, la sed. Si la concentración de sal en la sangre es muy alta, lo sentimos en forma de ganas de tomar agua. Otros sentidos dependen de la interacción entre varios órganos. Por ejemplo, décimo quinto, el sentido de la profundidad, que combina la información de ambos ojos para calcular qué tan lejos o cerca se encuentra algo. También se le conoce como estereoscopía. Décimo sexto, la cronocepción. El sentido del paso del tiempo. Depende de nuestra percepción de eventos internos y externos y se confunde cuando estamos aislados. Sentimos que el tiempo se acorta cuando nos divertimos o se alarga hasta el infinito cuando hacemos fila en el banco o cuando ya queremos que suene la campana del recreo. Décimo séptimo, el sentido de agencia, que nos permite distinguir que nuestros actos son decisión nuestra. En casos de enfermedad mental, este sentido se puede dañar y alguien puede sentir que no es dueño de sus actos o, al contrario, que eventos externos aleatorios fueron decisión propia. Extraño, ¿no? Y hay otros más. Hay sentidos que otros animales tienen, como la magnetorrecepción, que les sirve como brújula a pájaros y murciélagos, y en los humanos está atrofiado, o la percepción infrarroja, que les permite a las serpientes ver el calor. ¡Curiosamente! ¿Qué sentido crees que es el más importante o cuál te gustaría tener? Dinos en los comentarios. Recuerda suscribirte y seguirnos en Instagram y Twitter.